Luego de que se le viera al expresidente, Enrique Peña Nieto, con su nuevo romance, comenzaron a surgir las confirmaciones de la separación del mandatario y de Angélica Rivera, sin embargo esta ruptura no es tan reciente ya que, según confirman fuentes a la revista Hola, la pareja terminó desde diciembre, Hola, ha llevado puntualmente, desde el inicio del periodo presidencial del exmandatario, el seguimiento de la pareja, quienes se presume, quedaron, en los mejores términos. Quiero dejar constancia, de mi profunda gratitud a mi esposa Angélica, por la compañía, a la fortaleza y el apoyo permanente que incondicionalmente me ha dado, muchas gracias Angui, dijo Enrique Peña el durante su discurso de despedida. El misterioso caso Colosio llega a Netflix, aquí el primer adelantó de acuerdo a la publicación que realizó la revista, las últimas veces que se les vio. Juntos fue durante el desfile militar en septiembre y en el funeral de Alfredo del Mazo González, padre del gobernador del Estado de México. Además, afirman que aquel departamento que rentó el expresidente para sus hijas en Estados Unidos. Es donde ahora reside Rivera y sus hijas, mientras que Peña se quedó a vivir en México con sus hijos. Quien ahora se rumora, es la nueva pareja de Peña Nieto, es Tania Ruiz, una modelo mexicana de 31 años. Con quien se le captó en Madrid, España, donde supuestamente llevaban viviendo ya un tiempo. Sin embargo, esta versión la desmiente hola, al confirmar que el expresidente continúa en México.